Antes de empezar este video, te quiero sugerir que visites el canal de Connie Pineda. Es una cantante 100% guatemalteca que con sus letras ha llegado a crear polémica en Estados Unidos. Visítala y si te gusta su contenido, suscríbete a su canal. Muchas gracias. Tal le dije al reportero, si usted ganaba le haría otra canción. Hace unas semanas, en el video de los tres videos impactantes sumados en Guatemala, se me pidió que revisara el video del OVNI de Tikal. Al yo sentirme impotente, le pedí favor a dos especialistas que lo revisaran. Aquí están sus resultados. Esta semana nos pidieron analizar un video de OVNI. Este es el video. Ahora en otro lado. Después de estudiar este video, estas fueron las conclusiones que sacamos. Número 1. No es el primer video grabado de OVNI sin Guatemala. Tenemos este. ¿Quién es este? ¿Dónde es este? Mira esa onda. ¿Ya? 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 ¿Se fue vos? ¿Ya? ¿Lo viste? Sí. ¿Al gran? ¿Y mi papá hizo este? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y hay que ser un lento para pensar que cualquier de estos dos es verdad. Y recuerda, mi papá hizo este video por hacer una broma. Número 2. ¿No es la primera vez que firman OVNI sin Tikal? Recuerden que la base rebelde está en Tikal. Ya vi en 4. Y curiosamente, este año se cumplen 40 años de estados. ¿Coincidencia? No lo creen. Número 3. InWat quiere más que bien o Tikal. Y ellos compartieron el video la primera vez. Aunque después lo quitaron. Pero fue muy tarde. El video ya era viral. Y compartieron esta carta. En resumen, la carta se lo dice que es y se típica. Después de estudiarlo muchas veces. Y verlo, y verlo, y verlo. Y reírnos, y reírnos, y reírnos. Estamos seguros que... El video es falso. Por favor, papi. No nos hagas perder tiempo viviéndose babasadas. Si desean que analicemos otro video, comenten aquí abajo. Yo soy Mochelote. Y yo soy Mochelote. Hasta la próxima. ¿A dónde vas? De mi salida dramática. Yo también. Muchísimas gracias de tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si gustas, le des a like y lo compartas. Y si no te has suscrito, por favor, hazlo. Yo soy el Julio López. ¡Suscríbete al canal!